La doctora Jenny Lincoln es la asesora principal del Centro Carter para América Latina y el Caribe. En Nicaragua participó como observadora electoral del Centro Carter en las elecciones de 1990, 1996 y 2006. En 2016, el Centro Carter, fundado por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, no recibió invitación del gobierno para observar las elecciones. Veamos la entrevista que la doctora Lincoln brindó a nuestro director Carlos Fernando Chamorro horas antes de que se produjeran las detenciones de Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, José Adán Aguirre y José Palé. Jenny, usted como observadora electoral conoce la evolución del sistema electoral en Nicaragua en las elecciones de 1990, 1996, 2006. ¿Hay condiciones para una elección justa y transparente en noviembre después de la reforma electoral que promovió el presidente Ortega y la elección de los nuevos magistrados al Consejo Supremo Electoral? Carlos Fernando, la respuesta a su pregunta es no. Y me explico. Para una democracia, el objetivo es tener elecciones auténticas que reflejen la libre expresión de la voluntad popular. Para tener estas elecciones creíbles, hay que tener una serie de garantías que en este momento no existen. Y les cuento. Uno, una garantía para participación amplia de todas y todos. A todos niveles. Desde la persona quien tiene derecho de votar y va a depositar su papeleta, hasta la organización que administra las elecciones a todos niveles. Hay que tener una ley electoral que tiene esas garantías. Otra, garantía para la libertad de asociación de partidos políticos y movimientos para organizarse, para tener sus campañas electorales. Garantías para la seguridad de la ciudadanía. Garantías para los candidatos y los votantes para movilizarse sin restricciones. La ley electoral tiene que tener garantías para la libertad de opinión y expresión. Tiene que tener la libertad de reunión en paz. La gente tiene que tener sus reuniones en paz. Sin amenaza de autoridades ni opositores en turbas. Todas estas garantías en este momento no existen. ni una garantía de estado de derecho, protegiendo los derechos fundamentales al exceso de la justicia. Esto es como veo en este momento las condiciones bajo las cuales hay un proceso electoral que es difícil, difícil, difícilísimo y también peligroso para los candidatos y los ciudadanos. Para muchas personas en Nicaragua, a pesar de esa descripción que has hecho, que puede ser incluso peor, la garantía mínima de confianza a los electores sería la presencia de observadores internacionales como el Centro Carter. ¿Observar estas elecciones en estas condiciones han sido invitados por el gobierno o podría esto ocurrir más adelante? En este momento sería muy difícil. Primero, no, no estamos invitados y eso sería algo fundamental para tomar la decisión de poder observar cualquier elección. Pero en este momento los estándares internacionales no se notan. no se notan en Nicaragua. Y dentro de estas circunstancias, entonces sería difícil para cualquier entidad internacional tomar la decisión de apoyar este proceso y estar presente para certificar el proceso creíble. Ahora, si no hay hasta ahora señales de que se restablezca este derecho de la observación internacional. Tampoco está autorizada la observación nacional, que tiene una larga tradición en Nicaragua. Y los periodistas, la gente dice, bueno, los periodistas pueden observar, pero los periodistas también están bajo persecución. ¿Hay alguna alternativa para darle confianza al elector de participar? No lo veo. No lo veo. No lo veo en estas circunstancias. En esas circunstancias todo está cerrado, todo está en secreto, todo está con restricciones. Un ejemplo, Carlos Fernando. Yo vi su entrevista con Juan Sebastián Chamorro. Y me llamó la atención cuando le preguntó, cómo está haciendo su campaña. Y él contestó en muy serio. Dice, bueno, tiene la radio y tiene sus reuniones de Zoom. Y en mi experiencia en más de 30 años de observar elecciones, nunca he escuchado algo tan espantoso. Eso significa que un candidato no puede salir de su casa para tener reuniones, para tener, para prestar la mano a sus seguidores, para ver a un joven llevando la bandera azul y blanco. Eso no es ninguna condición bajo ningún estándar internacional para tener elecciones libres y creíbles. Pero además de la descripción que has hecho de la situación de Juan Sebastián Chamorro, hay otros precandidatos presidenciales que están en su condición, es decir, bajo arresto domiciliar, casa por cárcel, de facto. Pero hay otros dos precandidatos. Mi hermana Cristiana Chamorro, que está ya procesada y despojada de sus derechos políticos, arrestada domiciliarmente en aislamiento en su casa y Arturo Cruz, que está detenido en el chipote, acusado por una ley que le pretende imputar el delito de traición a la patria. Un partido político le despojaron también de su personería jurídica. ¿Qué impacto tiene todo esto en el derecho a la competencia política? Esto es lo peor todavía, lo peor todavía con las condiciones de Cristiana y Arturo. Y es algo tan espantoso en la consideración de una democracia como ha sido Nicaragua con la participación de gente, pero también sus condiciones, ellos ni saben cuál va a ser su condición en el próximo día. Entonces, me quita palabra de poder explicar lo espantoso que sean estos tácticos de Gestapo contra la participación de gente de pura voluntad de contribuir a su país, el desarrollo de su país y la democracia de su país, el compromiso personal que ha tenido el resultado de quitar su libertad. ¿Cómo valora usted el dilema que enfrenta la oposición que en este momento se debate en esta situación? Dice, bueno, la gente quiere votar a pesar de que no hay condiciones electorales, de que ya se está inhibiendo a precandidatos presidenciales y a partidos. El dilema es, bueno, participamos aunque no hay condiciones, o nos unimos todos para tomar una decisión de participar o no participar. Bueno, para cada persona en estos días es una decisión, un dilema de protegerse su persona y su familia. Eso no es la idea para tener una sociedad bajo democracia. Estas condiciones no deben de existir para que una persona tiene que decidir todos los días si sale a la calle, si va a poder volver sin llegar a Chipote. Entonces, el dilema es no solo para los candidatos, sino también para los votantes. ¿Qué va a pasar si van a votar el día de las elecciones, el 7 de noviembre? ¿Van a tener derecho de ida y vuelta? Esto es una decisión personal sumamente difícil. El otro debate es el impacto que tendrían unas elecciones sin competencia política y sin garantías en la legitimidad de quien resulte electo. Supongamos que resulte electo nuevamente y reelecto el presidente Ortega y su gobierno. ¿Qué impacto tendría esto en su legitimidad a nivel nacional, a nivel internacional? Tiene que darse cuenta que el impacto será que no hay legitimidad de su gobierno, que eso puede tener un impacto hasta económico en Nicaragua bajo la mirada de la comunidad internacional que no va a aceptar tener intercambio con este país que ha determinado las restricciones tan espantosas sobre su pueblo, sobre su gente. Si eso pasa, si eso lleva a cabo el 7 de noviembre así, no hay un buen futuro para un gobierno con tantas manchas negras como resultado de eso. La única manera de cambiar esta situación es que el gobierno tiene que volver a la ley electoral antes de las reformas. Tiene que liberar a los presos políticos, cambiar todo para tener las libertades que mencioné antes. No sé si eso es factible, posible o no, pero en esta ruta, en este momento, entonces el fin no será bueno para Nicaragua. Ahora, ¿puede un sector de la oposición, al participar en esta elección, legitimar la elección, legitimar al gobierno con su participación, aunque no existan condiciones electorales y no se llenen los estándares básicos? Porque hay quienes dicen, hay que participar para no dejar los espacios vacíos, ya sea por los partidos colaboracionistas y porque de todas formas queremos documentar el fraude o cualquier otro propósito. Es el dilema. Lo que me preocupa es lo que pasó el sábado con Arturo. Yo creo que eso cambió bastante porque el peligro, el peligro de participar es más alto ahora. Entonces, no es la decisión participar o no participar si el mecanismo no sea limpio, transparente, creíble. No, ahora el riesgo es más peligroso, más peligroso. Entonces, el dilema es más complejo. ¿De qué depende que se produzca un cambio en los próximos meses? ¿Depende esto de la presión nacional de la sociedad nicaragüense o de la presión internacional? Bueno, yo por tantos años en Nicaragua comprendo que la salida siempre es nicaragüense. Es nicaragüense y hay bastante gente todavía que pueden tener influencia sobre lo que va a pasar. También yo vi en su programa, no sé la palabra por crickets, pero la presentación de señores empresarios de la gran capital y la pregunta fue ¿y dónde están? Y había un sonido de bichos, de crickets. Entonces, todavía hay posibilidades de tener una influencia sobre esta situación, pero en este momento está grave, está grave. Y la política, la sociedad, la economía está en riesgo, bajo riesgo por este futuro que se ha puesto en este momento tan difícil, tan peligroso, peligroso en la calle, que yo espero que algo pase y pase rápido o será peor. La censura no puede existir en esta época. La censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos, pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita, pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo. Estas redes sociales no se pueden censurar. No importa lo que hagan, ustedes y yo podemos decir lo que quieran. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo, porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina